Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando con este bien cuidado. Parece que la cosa está dura porque ahí ya que el man está pasando a brecachopa. La cosa está tan, tan dura, señoras, que el chinomatic bajó 76 libras. Él mantiene una pipita así como de pintas y ya no la tiene. Ahora el man es súper adicto a crossfit. Aquí vemos una foto del antes y el después. Y ahora saben, el chico este que interpreta a cachetes en los brownies le dio un giro 360 grados a su vida con esto. Le van a tener que cambiar el nombre. Sí. De cachetes. A hueso. Sí. Hueso me gusta más. Es más el nombre de... Aquí tenemos una interpretación de lo que es la serie. Esa es ahora que está flacora. El bien cuidado de los brownies. Manas, es que al final del día, manas, él llegó a los brownies y él es el dueño absoluto de la novela, manas. A todos los avances del metro. Todos él, 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 él. Vamos a sacar a nadie. Ni a la papá brownie, mamá brownie, ni al hijo brownie, ni a los lleguesitos. A nadie, manas. Ni a Andrés Morales para lucuriarlo. Ni a Arrasé para lucuriarlo. Huele a dolor. Pero bueno, aquí el tema de que el mamá juega 76 libras, de que el mamá sigue haciendo crossfit y que el mamá para diciembre quiere sus cuadritos. Y te están ganando, Franklin, porque tú tienes más panza que él. No, me da igual, manas, pero al final del día, manas, el mamá anda todo y que te digo, manas. Déjalo. Todo es él. Todo es él en el telemetro ahora. Déjalo. Manas, porque me gusta a los brownies, man. Me afecta. Me afecta, me afecta. Franklin, ¿qué pasa? Toco porque aquí no te invitaron a los brownies. Tú querías estar ahí. Dime la verdad. Sin maquillaje, porque yo soy negro. Pero sí, pero sin cejas. Sin maquillaje y sin cejas. Oye, Tino Mati, que viene de radio de muchos años, ha hecho demasiadas cosas para más medios comunicaciones. Aunque la fotografía eso no se ve muy bien, él tenía una barriguita más grande que la mía de Pucú. No, era grande. Eso era de cerveza. Yo creo que Tino, además del gimnasio, él fue busca veces al baño, señores. Y a la cadena, pues sí, bastante, bastante, bastante. Sí, él estaba contando de que Tino se comía una bandeja al sol en el desayuno y se iba a degustar diferentes restaurantes porque sin la hora de almuerzo. Mira, Tino Mati, comía y bebía. Y ahora está comestible, mi amor. Le echas ketchup, le echas mostaza y haces un hot dog con su cuerpo. No tiene idea. Ahora, el tatuaje que tiene en la panza. Ahí, ¿qué dice? Camila, Camel. Déjame acercarme para él. ¿Qué dice ahí? Margarita. Dice Franklin. Dice Franklin. Viste, yo sabía que estaba por mí. ¿Qué más y por ti? Familia. ¿Familia? Sí. Nada. Adivina qué. Adivinen qué. Cuando tú estás en la calle y te encuentras ahí a una persona que se llama y tú dices, mana, él es la familia. No, yo creo en verdad que él se creó la palabra familia en la panza porque se la comió. Tú eres bien. Siste más malo, Amanda. Pa' tu casa. ¿Qué vas? Pa' tu casa. Señores. Para. ¿Me vas a echar a mí también? ¿Me vas a echar a mí también? Hashtag turn now for one. Pidi, pidi, pidi.